Esta mañana, todo el mundo revolucionado, porque apareció en la autopista que une Córdoba con Carlos Paz, en realidad en la colectora, un vehículo volcado. Y cuando fueron ahí no había nadie. Es como que desapareció, estaba el vehículo solo. Y hay una especie de misterio. Estoy en contacto con el comisario inspector Andrés Cabronero, jefe de la departamental Santa María. ¿Cómo le va, comisario inspector? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, don Guisardi. Muy bien. Para su audiencia. El gusto de saludarlo. Tratando de encontrarle alguna explicación a lo que ha ocurrido esta mañana, cuéntenos con qué panorama se encontraron. Bueno, en eso estamos justamente, para tratar de dilucidar que lo que ha sucedido con el accidente de tránsito, en principio lo estamos analizando como un accidente de tránsito. Es más o menos eso de las 06.10 de la mañana. Nos damos, personal de acá de la patrulla malagueño, se da con este accidente de tránsito. Inmediatamente, por la magnitud, pensamos que íbamos a encontrar ocupantes o personas afeccionadas. Y lo misterioso es esto, justamente, que no hemos encontrado absolutamente nada. Inmediatamente nos cooperó bomberos de malagueños, buscamos por los alrededores, comenzamos a revisar y a consultar con los centros de asistencia médica público que tenemos en Carlos Paz, en Altagracia, en Córdoba Capital, y tampoco tenemos alguna persona que se haya asistido en estos centros. Entonces, bueno, a partir de ahí, surgen otras características, por ejemplo, el dominio del vehículo, el titular registral, chequeamos en el domicilio que nos da este dominio y no nos atiende nadie. Bueno, seguimos analizando esto. Por los medios digitales que tenemos en la policía, constantemente estamos chequeando si se inserta algún periodo de secuestro del vehículo, por ahí, por alguna hipótesis o suposición de que el vehículo haya sido sustraído, pero hasta el momento no tenemos llamados al número de emergencia como el 101 o el 911 de Córdoba, ni avisando del accidente, ni avisando que haya sido sustraído el vehículo. Y estamos también trabajando con las unidades judiciales para ver si ingresa algún tipo de denuncia. Y familiares del propietario, obviamente, el vehículo tiene una patente, tiene un dominio, tiene un dueño. El dueño no atiende, pero familiares han intentado, porque es una rareza, tampoco estaba la llave del vehículo. Estamos trabajando también, tampoco está, es correcto, no teníamos la llave del vehículo, que también nos damos la atención, y también por redes sociales estamos tratando de dar con algún familiar de titular registral del vehículo. Y comisario Inspector, ¿hay indicios de que la persona, yo no, aquí por televisión, no nos damos cuenta si hay lugar como para poder salir con alguna comodidad, si han encontrado manchas de sangre, ¿han detectado algo? No, dentro del vehículo no hemos detectado ningún rastro que nos indique que haya sufrido una lesión leve o grave. Por ejemplo, en estos accidentes siempre tenemos o algún rastro o alguna mancha de sangre, algún cabello o algo por el estilo. Y eso no tenemos. También registramos a ver si tenía algún tipo de armamento o algo por el estilo, o bebidas alcohólicas o algún tipo de bebida y tampoco no tenemos ahí en el vehículo. Así que por eso nos llama más la atención todavía. Y el accidente, perdón, ¿y el accidente cómo se podría haber generado? ¿Un choque, un vuelco por exceso de velocidad? ¿Hay marcas en la zona? Sí, si hay marcas, está pronto a una curva, todas las características del accidente y los rastros del lugar va a entender de que ha perdido el control del vehículo y, bueno, ha colisionado y a posterior ha volcado. Qué rara esa, ¿no? ¿No preguntaba si a lo mejor, teniendo el dominio, el color del auto, todo, si no pasó algún puesto de peaje? Sí, 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 hemos encontrado un ticket que ha pasado el peaje sobre las 0, 3 horas de la madrugada, pero el peaje que está en cercanía a la ciudad de La Calera. Eso sí lo tenemos, lo hemos chequeado, por lo que suponemos que ha ido hasta Carlos Paz y ha regresado por colectores de vehículos, en donde, bueno, por las características... ¿Y no hay cámara ahí? ¿Y la patente está, el auto está asentado en qué ciudad? Acá en Córdoba, en Córdoba, sí. ¿Es de la capital? Sí, 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 sí. El domicilio me da en jurisdicción del distrito 2 de Córdoba. Bueno, una rareza, ¿no? ¿Y no atiende nadie, comisario, en la casa? No, no, no atiende nadie. ¿No hay ningún morador, digamos, en esa vivienda? Es raro que volvió por la colectiva. ¿Qué suponemos? Al no tener damados, al no tener algún tipo o algún indicio que surja, suponemos que podría haber estado con otro vehículo. Quien lo ha asistido de inmediato y quizás lo ha trasladado a algún centro privado de salud, y una vez que se recupera, vendrá a ver si puede recuperar el vehículo. Es otra de las hipótesis que manejamos. Claro, que puede haber, a lo mejor venían dos autos de Carlos Paz. Lo raro es que haya venido de Carlos Paz a Córdoba por la colectora. Por la colectora, y más a esa hora, porque el tránsito por autopista no es tanto a esa hora, que se puede conducir tranquilamente. Bueno, sí, uno puede elaborar varias hipótesis, habrá que ver cuál es la que finalmente termina siendo. La más fuerte, seguimos trabajando con el tema del accidente de tránsito. Y todas las otras posibilidades, también trabajamos con gente de su tracción automotriz de Córdoba, con el subdirector de la departamental Pugnilla, y bueno, estamos intercomunitados con todos ellos para ver si surge alguna posibilidad. Bueno, comisario inspector Cambronero, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Gracias a usted y tengan muy buenos días. Igualmente, buen día para usted.